Nosotros seguimos hoy martes el 16 de noviembre del año 2021, esto es el toque del mediodía, el reloj marca 12.23 de la tarde. Miren esta información muy lamentable, hoy los taxistas están al garete en la parte este del país y miren ustedes, este joven fue encontrado muerto, un joven que fue declarado desaparecido, él trabajaba como taxista de iDriver y lamentablemente la policía informó que encontró su cuerpo sin vida, lamentablemente informar que este joven falleció, fue encontrado sin vida, según cuentan los familiares el joven identificado como Rainiel Peña, oriundo del sector Cristo Rey en Santo Domingo, del sábado para el domingo no amaneció en su casa, como de costumbre agregan los familiares y que lamentablemente lo encontraron sin vida por la policía, la información que está difundida en los medios es que el joven fue encontrado sin vida, sin su vehículo y sin su pertenencia, en unos matorrales de Villamella en Santo Domingo Norte. Bueno, esto se une a otro taxista en Puerto Plata que también fue encontrado sin vida, muy lamentable lo que está sucediendo últimamente con los taxistas, con este tema de las aplicaciones, por ejemplo esta Uber y los taxistas de Punta Cana, de Bávaro, de Higüey, que no quieren ceder con el tema de las aplicaciones, muy lamentable esta información de este joven taxista, ojalá, ojalá encuentren a los culpables de estos rendos de crimen, muy lamentable. Paola Estrella, tú tienes algo que compartir con nosotros, yo creo que esos muchachos que tú tienes ahí, los dominicanos que estaban supuestamente secuestrados, y no supuestamente, porque, ¿y quién pagó todos esos millones que estaban pidiendo por ellos? Ay, Dios mío, pero ojalá que, como tú dices, que esos muchachos, vamos a pensar que esos muchachos andaban de pasranda y no eran nada secuestrados, pero lamentable el caso, es una realidad, señor director, tenemos la fotografía que los familiares de Joel Pineda cambiaron el semblante de tristeza que ellos tenían a júbilo, cuando se entregaron, se enteraron de que este junto a dos camioneros más fueron liberados en Haití, luego de permanecer por un mes y nueve días en manos de secuestradores. Por la liberación de Pineda y sus compañeros, Wilson Rodríguez y Luis Díaz, los raptores llegaron a pedir, señores, 200 mil dólares para dejarlo regresar a República Dominicana. La noche de este lunes, señores, anoche, en el barrio Los Ángeles, del kilómetro 13 de la autopista Duarte, los parientes de Pineda colocaron música, tomaban cervezas y preparaban un sancocho, al saber que él venía de regreso a su patria con su gente. Y ya ustedes saben, señores, estos muchachos, pues fueron liberados y según la información, la puesta en libertad de los choferes fue confirmada por el senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, quien además es presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano Fenatrado. La información que tenemos, Roberto, es que estos jóvenes, pues los familiares, no pagaron el rescate, simplemente, pues, supuestamente, pues los secuestradores de Haití, ya al tener un mes y nueve días y no ver que las personas, los familiares, pues, tenían ese dinero en mano, pues lo liberaron. Esto, señores, hay que investigarlo, porque los secuestradores, cuando piden una suma de dinero, no es verdad que porque duran un tiempo los familiares sin dar el rescate, pues lo van a liberar. Lo que tengo entendido y porque muchas veces eso ha pasado, es que ellos lo maten. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que a estos jóvenes dominicanos eso no le pasó, pero las autoridades, ojo con esto, las autoridades deben de investigar, porque también en muchos casos se hacen unos autosecuestros, pero ¿cómo estos camioneros van a hacer un autosecuestro y pedir 200 mil dólares? ¿Ellos eran hijos del presidente Luis Abinader, de Danilo Medina, de Lobicini, de Lopepín, de Locorripion? No. Entonces, ¿cómo ellos, si es un autosecuestro que se está presumiendo también, van a pedir esa suma de dinero? Pero ahí están las autoridades competentes, el Ministerio Público, me imagino que como fue la noche, anoche del lunes, que ellos estaban en camino hacia su hogar en el kilómetro 13, pues el Ministerio Público aún todavía, ellos deben de estar en el Ministerio Público interrogándolos. Y ojalá que ellos hagan su trabajo y que se investigue, y que de no ser así, pues que ellos puedan colaborar con algunas informaciones de algo que escucharon, de algo que vieron en Haití, de sus secuestradores. Pero lo más importante es que ellos están vivos, ya están en República Dominicana, y que el Ministerio Público puede ahora en adelante, pues, haga el interrogatorio necesario para aclarar esta situación que de verdad pone a todos nosotros en mucha confusión. Así que enhorabuena. Entonces, esos dominicanos se encontraron en Haití, no estaban muertos, andaban de parranda.